uso de ecología microbiana. En la sesión de hoy vamos a abordar el último de los temas asociados a los ecosistemas de la hidroecosfera, ¿sí? Que no habíamos visto previamente, ¿sí? Empecemos con los lagos y vamos a continuar pero ahora con los ríos, ¿de acuerdo? Con los ríos, en general los ríos son el tipo de ecosistema que está menos presente desde el punto de vista bibliográfico en las bases de datos, ¿de acuerdo? Sin embargo, son cada vez ecosistemas de interés creciente y por lo tanto vamos a analizar algunas de las características desde el punto de vista general que debemos contemplar a efectos de aproximarnos al análisis de la ecología microbiana de un río, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué podemos decir? Que los ríos si se caracterizan por algo es por el movimiento de las aguas, ¿de acuerdo? Acuérdense que estaban englobados dentro de ese grupo de ecosistemas que decíamos que eran ecosistemas de la hidroecosfera pero lóticos, ¿de acuerdo? Donde el agua tiene un movimiento razonablemente rápido, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué podemos decir? Que las zonas de movimiento rápido suelen ser más o meras que aquellas donde el agua está remansada, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver a continuación que el curso que sigue un río desde su nacimiento hasta su desembocadura tiene diferencias ecológicas, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista físico el elemento que quizá más podemos resaltar, que distingue una parte de un curso de un río con respecto a otra se refiere a la energía potencial gravitatoria asociada, ¿de acuerdo? Por lo general, el nacimiento de los ríos se da en zonas altas, ¿sí? Y eso provoca que en su descenso hacia zonas con menor energía potencial gravitatoria haya un desplazamiento que es más intenso conforme la diferencia de potencial gravitatorio es mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver que en distintas partes del río, ¿sí? Hay movimiento, pero este movimiento dista en sus características, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver más adelante. Bueno, fíjense. También es interesante hablar no sólo de la velocidad sino de su repercusión también en el sedimento, ¿de acuerdo? Y la fuerza erosiva que conlleva, ¿de acuerdo? En las distintas partes donde va a discurrir este curso de agua, ¿sí? Bien. Un elemento interesante, sí, que no quiero pasar, es que los ríos poseen un elevado grado de interfase con la litosfera a lo largo de la orilla, ¿de acuerdo? Vamos a ver a continuación las tres grandes fases en las que podemos subdividir el curso de un río, ¿sí? Vamos a dividirlo en tres fases, curso alto, curso medio y curso bajo. Con carácter general, ¿sí? El nacimiento de los ríos se da en zonas montañosas, ¿de acuerdo? En zonas montañosas. No tiene por qué ser así, pero vamos a poner este ejemplo porque, digamos, reúne las características generales en las cuales me voy a referir este tipo de río en referencia a las tres categorías o tipos de cursos, ¿de acuerdo? En el curso superior, en el curso alto del río, se caracteriza porque el flujo es rápido, ¿de acuerdo? Estamos en zonas donde la zona es montañosa, por lo tanto, la energía potencial gravitatoria, ¿sí? De una parte del río a otro es grande. Eso deriva en que hay una rápida pérdida de esa energía potencial gravitatoria y hay un movimiento rápido, ¿de acuerdo? Por lo general son zonas que están cubiertas, ¿sí? Por, lógicamente, masa muscosa, ¿de acuerdo? Eso impide que los cursos altos de los ríos estén muy soleados y eso afecta, lógicamente, a su producción primaria, ¿sí? De la misma manera, como es un movimiento rápido, la interfase entre el líquido y el gas, ¿sí? Es alta. Por consiguiente, eso deriva en que hay una gran proporción de oxígeno disuelto en esas aguas. Son aguas, por lo tanto, de baja producción primaria, altamente oxigenadas, ¿sí? Otro elemento interesante es que, precisamente, esta energía cinética que lleva el agua por este movimiento, ¿sí? Tiene como consecuencia que arrastra parte del material de la litosfera con el que está en contacto. Por consiguiente, son aguas que tienen una alta concentración mineral, ¿sí? Estas son algunas de las características que podemos indicar. Entonces, baja producción primaria, por lo general, son zonas sómeras, de alto movimiento y ricos en elementos minerales. Y las temperaturas del agua son, por lo general, frías, ¿de acuerdo? Entre 4 y 7 grados. ¿Vale? Bien. Conforme nos vamos aproximando hacia la zona de desembocadura, encontramos el curso medio de los ríos, ¿de acuerdo? En el curso medio, lógicamente, como la energía potencial gravitatoria tiene menor diferencia de un punto a otro del río, la velocidad se reduce y, por consiguiente, el agua se remansa. Los ríos se hacen más caudalosos y más lentos. Y eso tiene dos claras consecuencias. Por una parte, la temperatura, al ser más anchos, ¿sí? Y estar más expuestos en la radiación del sol es más elevada, ¿sí? Eso propicia, por una parte, que al interaccionar la radiación solar con la masa acosa, tenga los organismos fotoototróficos, ¿sí? La capacidad de generar energía. Por lo tanto, son las partes del río donde hay una producción primaria alta, ¿de acuerdo? Una producción primaria alta. Por otra parte, ¿de acuerdo? Es interesante porque en esta parte del río también se arrastra mayor cantidad de materia orgánica. Entonces, no solo tenemos producción primaria en las zonas que están, digamos, más expuestas a la radiación solar, sino que también tenemos organismos heterótrofos asociados, lógicamente, a toda aquella materia orgánica que va desde la parte superior hacia la parte inferior y que posibilita que en las partes del fondo de los ríos haya organismos heterotróficos, ¿de acuerdo? Adicionalmente, pues es interesante decir que, lógicamente, el curso del río en esta zona también incorpora gran cantidad de materia orgánica procedente de las riberas, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, procedente de áreas de cultivo, ¿sí? O zonas donde hay ganado. Es muy cómodo, ¿sí? En estas zonas también están los lugares naturales de inundación, ¿de acuerdo? Las zonas donde naturalmente el río inunda, el área circundante, lo enriquece de materia orgánica y ese tipo de tierras eran tradicionalmente utilizadas con fines agrícolas, ¿de acuerdo? Eso con respecto al curso medio. Finalmente, en el curso bajo, lo que tenemos ya es un incremento mucho más fuerte, mucho más intenso del caudal y una reducción de la velocidad. Pero, en este caso, aunque hay ríos que desembocan en lagos, me voy a circunscribir aquellos ríos que desembocan en el mar. ¿Por qué? Porque es interesante ver esta zona de transición desde agua dulce hacia agua salada. En este caso, son zonas de transición de comodidades microbianas que están reguladas fundamentalmente por la concentración salina, ¿sí? Vamos a ver que hay organismos estenualinos en la zona del río que está más pegada al mar, pero que en función de cómo son los ciclos intermareales, van a estar eventualmente ocupados por organismos a lo tolerantes, ¿de acuerdo? Aquellos que están, lógicamente, acondicionados o adecuados a concentraciones de sal crecientes, lógicamente, más cercanas o próximas a los ecosistemas marinos, ¿de acuerdo? Bien. Fíjense. En la parte superior del río, ¿dónde vamos a encontrar la mayoría de los microorganismos? ¿Dónde el movimiento de las aguas es rápido? Los vamos a encontrar adheridos en superficies, ¿sí? O bajo rocas. Nuevamente, ¿por qué en las zonas donde el movimiento del agua es rápido se forman biofilms o están bajo las rocas? Porque como el desplazamiento, ¿sí? Como el desplazamiento es muy acusado, puesto que la velocidad es elevada, eso quiere decir que las bacterias pueden recorrer grandes distancias en periodos muy cortos de tiempo. Y eso puede significar cambios en las condiciones ambientales muy intensos que derivarían en que la bacteria debería derivar, o, sí, energía, grandes cantidades de energía, a los procesos de adecuación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para evitar este fenómeno de traslación y consecuencia de adecuación, ¿sí? Entonces, las bacterias permanecen adheridas, ¿sí? Si ven las rocas de los ríos, muchas veces están resbaladizas, y eso es precisamente derivado de esa producción extracelular, de ese mucílago que propicia la generación de los biofilms bacterianos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué otra cosa podemos, o es interesante enfatizar? Fíjense, me voy a referir a aquellas condiciones ecosistémicas en las cuales los ríos, sobre todo en su curso medio, medio, medio y medio bajo, ¿sí? Reciben grandes aportes de materia orgánica, lógicamente procedente de actividades asociadas a, pues, campos de cultivo, o a plantaciones pecuarias, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Cuando hay un gran aporte de materia orgánica, ¿sí? Aquellos organismos heterotróficos tienen una alta demanda bioquímica de oxígeno. La consecuencia de ello es que, como el oxígeno se disuelve mal en el agua, ¿de acuerdo? El oxígeno se consume rápidamente. Y lo que eventualmente permitiría la presencia de organismos heterotróficos aeróbicos, transita a un ecosistema donde facilita el crecimiento de organismos heterotróficos, pero anaeróbicos, ¿de acuerdo? Porque el oxígeno se acaba muy fácilmente. De la misma manera, en la superficie, a pesar de que hay radiación y que puede haber oxígeno, ¿sí? En el neuston es donde vamos a encontrar ese estrato de organismos de producción primaria, ¿sí? Que va a dar lugar, lógicamente, a estas zonas eutróficas, ¿sí? Estos organismos eventualmente van a morir y van a precipitar, lo que van a enriquecer nuevamente de materia orgánica, y va a incrementar, a su vez, la demanda bioquímica de oxígeno. A este ciclo de retroalimentación positiva, por el cual mayor cantidad de materia orgánica deriva en una disminución de oxígeno, lo denominamos eutrofización. Y es uno de los problemas que, digamos, ha ido creciendo conforme se han ido aglutinando a las personas en los núcleos urbanos. Es uno de los principales problemas de los que sufren las aguas asociadas a poblaciones humanas. Los fenómenos de eutrofización, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar un poco de la composición y actividad de las comunidades microbianas en las aguas dulces. Bien, como les decía, por lo general, las poblaciones microbianas más estudiadas en el agua dulce han estado enfocadas a lagos. Ahora, con cierta frecuencia, hay otro tipo de estudios que están enfocados a ríos, sobre todo ríos importantes, ¿no? El ríos, el danubio, el volga... Hay estudios ya que están enfocados precisamente en el análisis de comunidades microbianas en cursos de agua ya de relevancia. ¿Qué podemos decir? Fíjense. Dice que los ríos, por su propia naturaleza, contienen siempre una elevada proporción de microorganismos halóctonos. Los ríos, lógicamente, la propia dinámica ecosistémica del río, como tiene un movimiento del agua, ¿de acuerdo? Y es subidero de diferentes tipos de residuos procedentes de la litosfera, de las riberas. Eso deriva en que hay un continuo aporte de microorganismos considerados halóctonos desde el punto de vista de la adecuación, ¿de acuerdo? Esos organismos continuamente están intentando adaptarse. Pero ese tipo de dinámica, precisamente, obliga a los organismos a derivar mucha cantidad de energía a la adaptación, a la adecuación, precisamente porque el ecosistema de un río es bastante variable, ¿sí? Bastante variable desde el punto de vista, no sólo por el tema de la materia orgánica, sino también desde el punto de vista estacional, ¿sí? La estacionalidad genera cambios sustanciales sobre el aporte de distintos elementos, precipitaciones, aporte de materia orgánica, oxigenación, otro tipo de elementos que cambian sustancialmente las naturalezas ecológicas ecosistémicas del río, ¿de acuerdo? Bueno, fíguense. Hablamos primero de las bacterias autótrofas. Lógicamente, son miembros autótonos de la nutrición de los lagos, sí, desempeñan función trascendental en el reciclado de los nutrientes, ¿de acuerdo? Es interesante cómo hay un reciclaje. Bien, un elemento interesante en los cuerpos, la hidroecosfera, es que, por lo general, hay una limitación del crecimiento microbiano y, sobre todo, de los autotróficos asociados a la concentración de minerales, ¿de acuerdo? Luego lo veré más adelante, pero en el mar, el elemento que limita el crecimiento microbiano es, precisamente, la concentración de determinados elementos traza minerales que, precisamente, por la naturaleza del cuerpo de agua, están muy, muy, muy diluidos. Y eso dificulta la captación por parte de los organismos que, luego, se necesita, efectivamente, en el crecimiento. Bien, en la parte superior, la zona que está más expuesta a la radiación, vamos a encontrar organismos fotoototróficos oxigénicos, ¿de acuerdo? En la zona óxica, hasta, sobre todo, hasta la termoclina, hasta el punto de compensación. Ahí vamos a encontrar organismos fotoototróficos y oxigénicos. En zonas más profundas, donde el oxígeno, ¿sí?, disminuye dramáticamente y la concentración de materia orgánica también se incrementa, entonces empezamos a encontrar otros organismos que también pueden ser fotoototróficos, ¿sí?, fotoototróficos, pero, en este caso, no son oxigénicos, sino anoxigénicos. Estamos hablando de lo que alguna vez comentamos de bacterias anaeróbicas rojas y verdes, ¿de acuerdo? Muchas veces asociadas a la presencia de compuestos azufrados. Bueno, ¿qué otro elemento podemos considerar? Las cianobacterias, ¿de acuerdo? Las cianobacterias. Muchas veces las cianobacterias generan explosiones poblacionales, ¿sí?, que, les insisto, tienen que ver con la eventualidad de aportes asociados a elementos minerales, ¿de acuerdo? Pues hierro, magnesio, este tipo de elementos que requieren el metabolismo fotosintético. Bueno, efectivamente, las cianobacterias pueden crecer generando estratos bastante densos en las superficies de lagos, también de ríos, cuando la corriente es bastante remansada, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, aquí es interesante, siguiendo con el tema de las cianobacterias, fíjense. Dice que las cianobacterias filamentosas pueden formar tapetes superficiales viscosos que flotan por medio de las burbujas de oxígeno procedentes de la propia actividad fotosintética. Bien, si recuerda, un subproducto de la fotosíntesis es la generación de oxígeno, porque se fotoliza el agua, ¿de acuerdo? Ese oxígeno, eventualmente, puede emerger en forma gaseosa, generando burbujas, ¿sí? Y estas burbujas, a su vez, retroalimentan el ecosistema, facilitando la flotabilidad de las bacterias en la parte superior de la columna de agua, lo que, a su vez, posibilita a estas bacterias estar en una zona de incidencia directa de radiación y, por consiguiente, de obtención de energía luminosa, ¿de acuerdo? Es un elemento interesante. No sólo eso, la producción de burbujas, ya no sólo por parte de organismos que están en superficie, sino por organismos que están en zonas de la columna intermedia y, sobre todo, de organismos que están asentados en el fondo, ¿sí? Lo que posibilita es la recirculación de organismos y materia orgánica, ¿de acuerdo? A lo largo de la columna de agua, ¿sí? Cuando los organismos mueren en superficie, van a precipitar y, eventualmente, esa materia, cuando sea, digamos, reciclada por los organismos del fondo, nuevamente adherida a microburbujas, puede ascender a superficie y eso genera una recirculación de la materia orgánica, ¿de acuerdo? Es un elemento muy, muy interesante. Fíjense, desde un punto más anecdótico, de un punto de vista referido a este tipo de cianobacterias, podemos hablar del género anabaena y microcistis. Bien, simplemente decir que la presencia de este tipo de cianobacterias en aguas, más o menos remansadas, puede generar problemas asociados, sobre todo, a la ingesta por ganado, ¿de acuerdo? Generan compuestos neurotóxicos que afectan al ganado. A las personas no, porque no hay consumo de este tipo de aguas por parte de la población, pero el ganado, con cierta frecuencia, se encuentra con efectos derivados de la presencia de este tipo de cianobacterias, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense, el siguiente aspecto en el que me quiero enfocar es al papel que desempeñan las bacterias quimiolitótrofas, ¿de acuerdo? Las bacterias quimiolitótrofas. Y en este caso es interesante indicar que las bacterias quimiolitótrofas tienen que ver o tienen un papel fundamental en el ciclaje de nutrientes como el nitrógeno, el azufre, ¿sí?, en algunos lagos, ¿de acuerdo? Algunas de las bacterias de las que hemos hablado tienen que ver con lo que antes comentábamos de bacterias rojas y azules del azufre. Por ejemplo, podemos hablar del género Teobacillus o del género Nitrosomonas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el elemento diferenciador que hay que considerar para aproximarse al análisis de las muestras presentes en lagos y ríos? Bueno, sobre todo el perfil de profundidad. El perfil de profundidad porque afecta a variables abióticas fundamentales que las tienen señaladas en negrita. En primer caso, la penetración de la luz, que lo que hace es precisamente condicionar la distribución de energía de arriba a abajo en la columna de agua, ¿de acuerdo? Conforme empezamos más en la superficie, mayor es la intensidad de la radiación, conforme más penetramos, mayor es la... menor es la cantidad de energía que se puede aprovechar porque el agua absorbe esa energía también, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar en la parte de arriba organismos más fotosintéticos oxigénicos y conforme penetremos vamos a ir a encontrar una disminución en ese sentido. ¿Qué más vamos a encontrar que se afecta? La temperatura, ¿de acuerdo? La temperatura también es un elemento que se ve afectado. Sin embargo, es interesante también contemplar que una variable del agua, el calor específico, ¿sí? Hace que las variaciones de la temperatura en el agua, una vez que ésta alcanza un punto en concreto, ¿sí? Tarda mucho en subir o bajar. Se requiere mucha energía para que ese agua suba o baje la temperatura. Eso posibilita, ¿sí? Disminuir el impacto de las diferencias o frutas de temperatura en los organismos. Por consiguiente, ese cambio gradual en la temperatura facilita la adecuación, ¿de acuerdo? Y finalmente, otro elemento que ya lo hemos visto y lo recuerdo, es la concentración de oxígeno. La condición de que el oxígeno se disuelve mal en el agua hace que el perfil de oxígeno, ¿de acuerdo? Sea radicalmente diferente, ¿de acuerdo? Radicalmente diferente. Bueno, simplemente decir, fíjense, dice, las poblaciones de heterótrofas se distribuyen a través de la columna de agua vertical de agua, pero generalmente alcanzan dos zonas de concentración de las heterótrofas. Por una parte, llegando al punto de compensación lumínica, ¿sí? Al punto de compensación lumínica, donde hay un tránsito metabólico, ¿de acuerdo? Y hay acumulación de materia orgánica y de diferencia de temperatura. Aquí se acumula gran cantidad de bacterias. Por lo tanto, tenemos gran cantidad de acumulación de materia orgánica y eso facilita el crecimiento de organismos heterotróficos. Y finalmente, en la parte inferior, ¿de acuerdo? En la parte inferior, que también por precipitación, genera acumulación en el fondo de los cuerpos y masas de agua. En este sentido, tenemos ahí la acumulación de bacterias heterotróficas. Mientras que las bacterias autotróficas, tenemos sobre todo en la parte superior hasta la zona de compensación y en aquellas zonas anóxicas, es en menor proporción, pero también tenemos acumulación de bacterias, acuérdense, rojas y verdes del azufre. Son fotototróficas, pero anoxigénicas, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema de los ríos y en el siguiente vídeo abordaré condiciones ecosistémicas en el océano.